Estamos con Duveli Rodríguez, Clamante, Presidente del Poder Judicial. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo está, señor Rodríguez? Vamos de frente porque estamos con el tiempo muy corto. Se me viene una pregunta, ahora que se acaba de ir a Ampietri. ¿Por qué un juicio puede demorar 31 años? ¿Por qué le han reabierto a Guinaga 7 veces, 7 veces, el caso de las esterilizaciones? O sea, en el Perú esto es como el mito de Sisyphus, o sea, no se acaba nunca. 31 años este pobre señor que ustedes acaban de saludar lo tienen enjuiciado. O sea, ¿le parece normal? A ver, por partes. Hay distribución de roles o de atribuciones o de competencias. Una cosa es el Ministerio Público encargado de seleccionar qué conducta es la que presuntamente es delictiva, luego la investiga y luego formula la acusación. O sea, primer tema, el Poder Judicial no es el que escoge los casos que se judicializan. ¿O puede rechazarlos? ¿O puede aceptarlos? No, pero eso tendría que hacerlo pues en su etapa correspondiente con una excepción de naturaleza de acción o de procedencia de acción que se llama ahora con el nuevo Código Procesal. Pero en concreto, quien selecciona los casos es el Ministerio Público. Y el Poder Judicial ya dice su palabra cuando hay juicio, cuando hay una sentencia. Ahora, obviamente, hay casos en que sí es también responsabilidad del Poder Judicial a demora. Por ejemplo, se acuerda del caso Chacón, siete años en audiencia, en juicio oral, y el Tribunal Constitucional tuvo que excluirlo en una figura que no existe procesalmente hablando, lo excluyó del proceso por justamente violar lo que se llama el plazo razonable. Entonces, justamente ese es uno de los problemas que efectivamente deslegitiman al Poder Judicial cuando los procesos demoran mucho tiempo. No solo los procesos, mire, yo he tenido un juicio con un personaje que usted debe conocer dando vueltas a mí en el Poder Judicial. Ese personaje me metió 27 juicios penales, 5 civiles, 3 administrativos. ¿A usted le parece lógico que se pueda reabrir y reabrir y reabrir y abrirte y abrirte nuevos casos así? Bueno, tiene que operar lo que se llama la cosa juzgada o administrativamente la cosa decidida, porque si ya es un tema que ya se dio por cerrado no tiene por qué abrirse nuevo. 27 juicios, o sea, yo decía, ¿cómo no va a haber carga procesal? Si viene un fulano y te abre 27 juicios. Sí, también es un tema de cultura, Aldo, pues, porque la cultura que hay en el Perú es la cultura del pleito, del litigio. Pero no, es que no deberían decir, oye, ¿sabes qué? Solamente por ese tema un solo juicio y punto, no puede volver a abrir y abrir y abrir. Es obvio que solamente si hay un caso que ya se vio bien o mal resuelto, ya está resuelto. No tiene por qué volverse a reabrir, pero ya habría que ir a la particularidad, pues, para tener una opinión más concreta. No, es que le digo, ahora, el problema también, señor Rodríguez, es que litigar es muy barato. Meterte a un juicio es muy barato. Bueno, con este argumento de que todos tenemos derecho a la justicia, el Perú es demasiado barato en juiciar. Entonces, claro, se abren juicios por quitarme estas pajas. Bueno, sobre todo penal. Que no pierde, es barato en juiciar. Claro. Se gasta muy poca plata y le hace la vida a cuadritos al otro fulano, claro. Bueno, lo que es totalmente barato, por decirlo en términos un poco absolutos, es la justicia penal. Porque las otras justicias sí. Sí son más caras. Sí cuestan. Pero la penal es muy barata. Se pagan tasas, pero justamente la penal a veces se abusa de ese tema, pero escúcheme, en el nuevo Código Procesal Penal, cuando una de las partes ha perdido el proceso, se le pone costas. Lo que pasa es que no tenemos capacidad institucionalmente para ejecutar esas costas, porque queda pues como en el aire, ¿no? Se pusieron de costas que las liquidará el juzgado de origen, pero vaya a ver usted si el juzgado de origen liquida esas costas. Si anda cóbrale pues la costa al otro, ¿no? Así es. Es otro problema. Otro tema que yo he visto también, porque como director de periódico, ¿qué no he visto? Ahí le ponemos a dar 50 horas. Te aceptan cualquier caso. Yo tuve un montón de juicios con senderistas, porque los había llamado terroristas. Estuve donde el juez y le decía, ¿por qué me ha abierto el caso? Porque ha dicho terrorista. Si el pato es terrorista, está en un sendero luminoso. ¿Qué cosa es? No, pero tiene derecho a abrir el caso. Pero, ¿para qué vamos a litigar? Usted rechácelo de plano. El fulano es terrorista. No, entonces seis meses hasta que decían, bueno, a vida cuenta, no, pues, se quejan de que hay un montón de expedientes. Y le digo, ¿cómo no vas a tener un montón de expedientes? Pues, si estás abriendo juicio por cualquier cosa. ¿O no? Claro. Tiene que haber un tamiz, pues, porque también, como usted dice, no se trata de que el fiscal haga la denuncia o acuse y el juez la pase de frente. El juez también tiene la capacidad de hacer un control, para ver, por ejemplo, si se dan los elementos de tipicidad. No, esto era un caso de difamación, que no es la fiscal. Ellos iban de frente donde juez. Ah, claro, en ese caso es privado. Un tuito personal. Entonces, iban y decían, oye, María, te iba a dicho terrorista. Entonces, yo le decía, mira, pertenece a sendero luminoso, ha estado preso por sendero luminoso. ¿Qué cosa diablos es eso? O sea, no es la madre Teresa, es un terrorista. Entonces, el juez me decía, ay, pero lo tenemos que ver en el juicio. No, 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 no necesariamente se ve en audiencia o en juicio. El proceso tiene etapas. Y cuando hay un proceso que se ha abierto, manifiestamente, digamos, que le hace falta requisitos, se puede matar con lo que se llama una excepción de improcedencia de acción. Cosa que en el 90% de los casos hice, pero me tuve que soplar un buen tiempo, yendo, o sea, haciendo el tema, que no tenía por qué hacerlo. Entonces, le digo, hay esas cosas dentro del Poder Judicial. Ahora, otros temas que yo no entiendo es, ¿por qué usted solamente va a ser presidente por dos años? Es muy poco tiempo para manejar tremendo monstruo, grande, un aparato tan grande como el Poder Judicial. Primer año en que usted se familiarice, ejecute el presupuesto que le dejó el anterior, porque usted ya no lo maneja. O sea, en dos años es, o sea, ni los cónsules de Roma, creo que solamente duraban dos años. ¿Por qué es tan corto? Sí, bueno, imagínese que todos nosotros, no porque la ley lo diga, sino simplemente un imperativo cívico o ético, es que los que somos candidatos tengamos que hacer una propuesta, porque es un compromiso ante la nación, porque vamos a manejar un poder del Estado. Ya no es una corte pequeña, es un poder del Estado. Vamos a tener, por ejemplo, 30 mil personas bajo nuestra dependencia, porque son 26 mil trabajadores y 3 mil jueces. Entonces nosotros, para hacer un plan de trabajo, por ejemplo, nos demora dos, tres meses. Para hacer el plan de trabajo, porque lo tenemos que presentar y lo tenemos que sustentar. Así es. Entonces, desfilar por la radio, los canales de televisión, etc. Entonces, ese plan, obviamente, se dice, por ejemplo, de objetivos estratégicos y de corto alcance. Pero los objetivos estratégicos, estamos hablando, pues, de cinco años, de seis años, de diez años. Por ejemplo, yo tengo el tema de la expediente judicial digital, pero ya comenzando a calendarizar, veo que ese proceso me va a demorar casi cinco años. ¿Por qué cambian eso? ¿Por qué es dos años? Porque la ley, así lo dice, y obviamente tendría que haber una propuesta de modificación legislativa para modificar este plazo. Por ejemplo, los fiscales tienen tres años, el fiscal de la nación. Y nosotros tenemos los dos años porque la ley así lo establece, pero yo creo que... Pero también no es porque muchos, a mí me decían que muchos vocales quieren que sea dos años porque le facilita ser presidente, pues, porque hay una rotación rápida. Entonces, el honor de ser presidente. Bueno, algo de razón puede haber, algo puede ser de razón, pero yo creo que si hablamos de un tema de reforma, podría también tocarse el tema del tiempo, de duración de una gestión, porque una gestión en dos años realmente no se hace ni el cincuenta por ciento de lo que uno se propone. No hay reelección. No, no hay reelección, totalmente. Y otro tema también que me comentaba alguien que conocía, me dice, Aldo, eso no se puede manejar porque la sala plena tiene la función gerencial. Entonces, es un directorio que tiene funciones gerenciales, eso es un despropósito, me dice. Entonces, no se pueden tomar acuerdos, todo demora, no hay un gerente. El gerente está totalmente superitado a la sala plena. Bueno, por ejemplo, yo pienso que además del presidente, también debe haber un vicepresidente. Porque, ¿qué pasa? Cuando el presidente sale de viaje, por razones... Y tiene que hacerlo, porque representa por el Estado. Entonces, ¿quién asume la presidencia? El juez decano. Y no necesariamente a veces el juez decano está con la disposición, digamos, de reemplazarlo. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que debía haber un vicepresidente para... Pero esto que la sala plena tenga funciones... A ver, sobre eso le quiero hacer una pequeña aclaración. La sala plena, diríamos, como que es deliberativa, como que tiene una cuestión, digamos, una capacidad más que nada de pronunciamientos, de direcciones o de orientaciones generales. Porque el órgano de gobierno, específicamente, es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por tanto, digamos, para ir por la parte un poco más técnica, tendríamos que modificar, por ejemplo, las atribuciones del Consejo Ejecutivo y darle, por ejemplo, más atribuciones al propio presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, para cosas que son de puro trámite, ¿por qué tendría que estar esperando una sesión de Consejo Ejecutivo, que son cinco personas, tipo asambleísmo, dar cuenta? Entonces, yo pienso que en esa parte, por ejemplo, tiene que haber algunos cambios que fácilmente se podrían implementar. Nos piden la hora, ya regresamos con Duveli Rodríguez, presidente de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial, por ende. Regresamos, regresamos aquí al aire, estamos con Duveli Rodríguez. Ha habido algunos temas que están candentes ahorita del Poder Judicial y que usted, el toro, ha salido a la plaza. Los trabajadores piden un bono de 12.000 soles, si no me equivoco. Dice que ustedes le han otorgado un bono de 12.000 soles y el MEF ha dicho no, le vamos a dar cerca de 3.000, ¿no? 2.000 y pico, arredondimos en 3.000. Porque el MEF ha dicho, yo no tengo plata aparte de 12.000 soles y a título de qué te voy a dar 12.000 soles, o sea, porque se le ocurrieron a los jueces, oye, te voy a dar un bono de 12.000 soles, o sea, la caja pública la tengo que manejar yo, son los impuestos de todos. Y bueno, ya se armó, pues, la huelga, ya están crucificándose y todas esas payasadas que hacen cuando es una huelga, queman y todo eso. ¿Por qué se les dio un bono de 12.000 soles? Cuéntenme la historia. A ver, hagamos un poco. Yo no la termino de entender. A ver, hagamos un poco de historia. En primer lugar, hay una disposición transitoria del presupuesto aprobado recientemente del año 2007, de 2017. En esa disposición transitoria dice... ¿Qué presupuesto de quién? Del Poder Judicial. No, del Presupuesto General de la República. General de la República. Ahí hay una disposición transitoria que dice, facúltese al Poder Judicial para que haga una propuesta de un bono excepcional en favor de los trabajadores. Pero no dice... ¿Y por qué se mete eso? ¿Por qué un bono extraordinario? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, pero está en la ley. Ya, pero ¿quién... ¿Usted sabe a qué congresista se le ocurrió regalar la plata? Eso ya no... No, pero un ratito. No dice la cantidad. Solamente dice facultese al Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le tienen que dar un bono extraordinario? Porque se le ocurrió un congresista después de almorzar. Bueno, pero es una cosa un poco como que se repite casi todos los años. Esa es la verdad. Sí, lamentablemente. La plata no es de ellos, pues. Ya, bueno, pero... La canasta, pues, ¿no? No, entonces, está esa norma. Ya, meto la norma, ok. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Hace una propuesta del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no la hace a la plena. El Consejo Ejecutivo dice... Ah, la propuesta justa es mil soles mensuales repartido en tres rubros, en tres tramos, cuatro mil en diciembre, o sea, este diciembre, cuatro mil en marzo y cuatro mil en octubre del próximo año. Para regáles, él es de doce mil soles. En total... Cuatro mil dólares porque tiene que ser un bono, no han hecho nada extraordinario, no han hecho nada especial en su trabajo. Cuatro mil. Pero, ¿sabes qué? Hay que darles cuatro mil dólares. Entonces, bueno... O sea, es que... Ya, es la propuesta que se le hace al... ¿Quién es el señor que hace la propuesta del Poder Judicial? Ah, sí, obviamente, la... la... la procesa de la Gerencia General. ¿Quién es el señor, por favor? ¿Hay que decir no? Bueno, señor Jaime Gómez, porque obviamente respondiendo, me imagino a... Se le ocurrió... y eso, Felimente, no se le ocurrieron cincuenta mil dólares, Felimente se le ocurrieron cuatro mil, bueno, y ahí... Pero es la propuesta que se presenta formalmente al Ministerio de Economía, pero además tengamos en cuenta que nunca una propuesta, pues, es ya la propuesta definitiva, o sea, es un... es una... es una... una propuesta. Pues bien, nos reunimos, yo ya... ya he participado en esta reunión, por eso que conozco, ya he sido invitado, no soy presidente en ejercicio, pero he sido invitado por el tema que ya estoy a punto de ejercer la presidencia. Entonces, he ido a la reunión con el señor Torne, que es el Ministro de Economía, y entonces él nos... justo nos hizo un reclamo que por qué se había hecho una propuesta tan alta. Bueno, entonces, ¿cuál era la propuesta del gobierno? Cuatrocientos soles por cada tramo, entonces estábamos hablando de mil doscientos. Entonces, al final, después de conversar con él, él dijo, lo que máximo que puede hacer caja el MEF es dos mil seiscientos. Te puede dar dos mil seiscientos de bonos, ya después tira de afloja con Torne. Listo. Luego, se queda ahí, hay reunión del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, en un gesto de mucha cortesía, nos invita para otra conversación. Y él dice, bueno, este, yo no puedo irme por encima de lo que dice el MEF, pero en fin, de todas maneras voy a plantear de nuevo el tema, hay una reunión, y en esa reunión del Consejo de Ministros, ya redondean las cifras, ya no es dos mil seiscientos, sino tres mil soles, en tres partes, ¿cierto? Entonces, esa propuesta... Oye, un bono de casi mil dólares no está nada mal, pero un bono extraordinario... Entonces, esa propuesta se la ha puesto en conocimiento de los sindicatos del Poder Judicial, y ahora ellos deben estar teniendo asambleas para dar una respuesta definitiva a esa propuesta. Pero también quiero agregar una cosa. Duerly, cuando tú le das a un niño un caramelo, ¿cómo se lo quitas? Si ha venido y le has dicho que le vas a dar doce mil soles, se van a cortar el brazo con tal de conseguir los doce mil soles. O sea, el irresponsable, yo no sé, me dijo el nombre, que se le ocurrió decir doce mil soles, que si no paga impuestos seguramente en abril, como pago yo, que tengo que pagar hasta el mes de marzo de lo que yo ingreso al Estado, en impuesto directo a la renta, porque son los pocos idiotas que paga impuesto a la renta. Mire, Aldo, yo no puedo calificar la propuesta porque entiendo que fue una propuesta estudiada, sustentada, no sé, no he estado yo todavía en el ejercicio del cargo, pero la propuesta fue así. El tema es que ya se está procesando. Ahora, el tema también es que, aparte de la propuesta que es del gobierno, del MEF, también hay temas que son resueltos por el propio Poder Judicial. Aquí tenemos un tema. Son diecisiete mil y pico trabajadores que están en la siete veintiocho, que es el grueso para quien sería el bono. Son para diecisiete mil. Régimen privado, para el gobierno. Así es. ¿No es cierto? Para la siete veintiocho. Sí, siete veintiocho. Pero tenemos los CAS, los benditos CAS. ¿Cuántos están en CAS? Están siete mil. Pero hay un sector pequeño de trescientos trabajadores que sí de ellos de verdad su salario es para llorar. ¿Cuánto ganaban? Ochocientos cincuenta. ¿Qué esfuerzo ha hecho el Poder Judicial? El Consejo Ejecutivo ha dicho que se nivela las remuniciones de estos CAS a mil trescientos. O sea, eso ya es una decisión interna del Consejo Ejecutivo que se les está haciendo a estos trabajadores del CAS. O sea, ningún trabajador en el Poder Judicial ni de CAS va a estar por menos de mil soles a partir de ahora. Entonces, esta propuesta también, obviamente, ya se la conocen los trabajadores del sindicato y espero que la procesen con responsabilidad. Y la tomen como el esfuerzo que se está haciendo. Los autos Lexus. ¿Qué pasó con esto de los autos Lexus que le dan a cada vocal un auto Lexus y Villestey rechaza el auto? Dice que ya le dieron un acuerdo, me parece. Onda. Un onda les dieron y ¿por qué les tienen que dar ahora un lujoso Toyota Lexus? ¿Qué ha pasado? A ver. La historia tiene que ser completa. Desde la presidencia del doctor Enrique Mendoza, estoy hablando hace tres años atrás, ya se estuvo haciendo el estudio, porque incluso se nombra una comisión, que la preside el doctor Lecaros, para ir viendo el tema de las ofertas de vehículos. ¿Por qué? Porque el doctor Villestey, en su gestión del año 2009 y 2010, compró un vehículo que en su momento también podría considerarse que era, digamos, no tan sencillo. Un Nissan, Nissan Tiana. Entonces, se compró la flota de Nissan Tiana, pero eso ha sido ya hace seis años. Entonces, yo he estado, digamos, sirviéndome de ese Nissan Tiana, pero ya llegó a un momento en que ya se me lograba. Yo supongo que ahora los carros vienen programados para durar no más de cuatro años, o sea, porque ya sencillamente se cae, que el timón no funciona, que eso lo lleva. Ah, ok, que se renueve la flota, son vocales. Ya, entonces, decisión, renovar la flota. Pero en el trayecto... ¿Y el gran orden, a corto? Sí, pero no, 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 un ratito. Eso también hay que contar la historia completa. En el trayecto, a fines de un ejercicio presupuestal, quedan como unos saldos. Entonces, les ha quedado un saldo el año pasado y que les permitió comprar ocho ondas. Ocho, porque la flota para la Suprema tendría que ser mínimo veinte, porque somos veinte supremos. Se compran ocho. Y entonces, como ya los otros carros, los Nissan Tiana, ya estaban prácticamente inservibles, dicen, hay que entregarle a los jueces supremos estos carros nuevos. Pero no alcanza, pues, para los veinte, alcanza solamente para ocho. ¿Y cómo lo distribuieron? Por razón de antigüedad. Por ejemplo, a mí no me tocó el Honda. Yo he estado con el antiguo. Entonces, dentro de esos ocho, le tocó al doctor Vía. Entonces, ese Honda, obviamente, es nuevo. Entonces, viene nuevamente el Lexus, que ahí sí me toca. El Lexus es para los restantes, para los doce restantes. Así es. Entonces, el doctor Vía dice, no, me quedo con el Honda. Ahora, pero un perono a pie de ir, ¿por qué él te va a quedar carro? No, es que eso sea, pues, una política institucional. Es que te digo, es un señor de a pie de ir, ¿por qué yo con el impuesto le voy a poner un carro? Sí, pero el Congreso también... A ver, vamos, es que tampoco nos pongamos un plan, digamos... Está bien que le compre un carro al presidente. No, no, es que no es un carro en propiedad, ese es de la institución. El Congreso tiene, los ministros tienen, porque un juez supremo no lo tiene. Pero nosotros tenemos la misma jerarquía, la misma categoría que un ministro de Estado. De tal manera que eso no creo que sea... O sea, el carro, pero el carro lo dispone usted como quiere, no hay peculado de uso. No, pero sí, obviamente a disposición de... Si usted usa la playa, va a la playa, o sea, no hay peculado de uso. No, así es, así es. Que es el caso de otros funcionarios públicos que se usan el carro para otra... No solamente nosotros, todos los funcionarios públicos, que se les otorga el vehículo en función de su cargo. En función de su cargo, no es cierto, no sea el caso de peculado. Así es. ¿Qué pasa con las facciones dentro del Poder Judicial? Se hablan de que están los caviares, está la facción de Viesten, ¿qué está sucediendo ahí adentro? ¿Hay todo este tema de una gran influencia caviar dentro del Poder Judicial que maneja muchas decisiones? Yo no creo que eso sea tan cierto, porque si fuera, por ejemplo, la influencia caviar, la dominante, yo no hubiera sido elegido. Fue la dominante, claro. Yo sé que usted lo caviar es no lo quien... Yo sé que usted, usted es de Patria Roja, señor Patria Roja, no sé si sigue militando en el Maoizo. No, ya no, pues ahorita. Pero yo sé que usted es un caballero, yo me he cruzado, salvo una que me hizo, me he cruzado con usted varias veces, y creo que es un caballero, salvo una que me hizo. Pero en general, en general, usted es un tipo bastante imparcial, bastante... Ya, entonces, mire, el tema del... Pero los caviares usted no lo quiere, ¿no? No, bueno, no tengo idea, pues, qué pensarán de mí, pero lo que digo yo, ya estar en la Judicatura, yo ya sub... yo dejé la vida política hace buen tiempo, porque estuve, yo fui regidor en Chiclayo y he sido congresista cinco años. Entonces, ahí, obviamente, tenía que tener una posición política muy, muy fija, muy, muy conocida, pero cuando ya entré a la Judicatura, yo asumo un compromiso con mí mismo de tratar de ser imparcial y de ser independiente. Y yo no creo que hasta ahora haya alguien que me diga que yo resolví un caso por una suerte de consigna política. Y eso lo he dejado ya bastante atrás. Entonces... Hay uno que yo le podría conversar, que me pasó el día. Bueno, en todo caso, este, lo que yo le digo lo siguiente, yo no puedo ahorita definirme ni anti-cavear, ni anti-aprista, ni anti-nada, porque lo que yo tengo que resolver es injusticia. Entonces, bueno, mientras estoy haciendo la labor jurisdiccional, porque ya cuando asuma la presencia de la Corte, estaré alejado completamente de ese tema jurisdiccional. Claro, usted ya está en un tema más administrativo. Gracias. Más gerencia de más representantes. Gracias. Porque yo le digo, hay personajes como San Martín que son muy polémicos. San Martín ha sido apoderado de un banco mientras era juez. Y no pasó nada. O sea, San Martín ha tenido un máster, un máster, un doctorado, un doctorado en Arequipa que no cumplía con las condiciones de rigor. O sea, San Martín se reunió con una jueza y con Cateriano, me parece también, que estaba Cateriano presente, para presionar por el tema de... Ahí está una grabación de los comandos de Chavín de Huanta de la Corte Interamericana. San Martín tiene esta historia que la sentencia, él mismo dice que sí, la sentencia de Fujimori, coordinada en España. Entonces yo digo, ¿cómo hay un personaje como San Martín de Poder Judicial? No lo entiendo. Bueno, sobre todo lo de siendo apoderado. Ahí no pasó nada. O sea, yo soy apoderado de un banco. Hay sentencias, según tengo entendido de él, a favor de ese banco y era el apoderado. No había quitado los podires. Bueno, como usted comprenderá, usted tiene toda la libertad para hacer sus comentarios. Y yo tengo que ser bastante moderado en catalogar o criticar a mis colegas, porque en todo caso, quien evalúa a los jueces es otro organismo que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, usted tiene toda la razón. Regresamos, regresamos ya con llamadas. Bueno, regresamos con Duveli Rodríguez. Tenemos ya llamadas directamente. Hay muchas... Pero no, ese tanto, yo tengo que irme a dudar y díselo una, una. Un segundo nomás, un poquito. Ya, correcto. Sí, 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 llamadas, por favor. Mónica, Mónica, ¿de dónde nos llamas, Mónica? Aló. Sí, sí, llamadas, por favor. Mónica, ¿dónde eres? ¿De dónde llamas? Mónica, ¿qué distrito eres? Aló. Aló, siguiente llamada, por favor, se ha cortado. Hola. Siguiente llamada, por favor. ¿Con quién hablamos? Soy el señor Elías. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Soy el señor Elías, de San Martín de Porres. Elías, de San Martín de Porres. ¿Cómo estás? Te escucha aquí el presidente del Poder Judicial. Este, quería preguntarle con todo respeto a su invitado, de que con tantos juicios que hacen alguna persona, ¿hay alguna, este, qué le puede decir, este, una denuncia con tantos juicios que nos hacen con cosas falsas? ¿Y a cómo se procede cuando te denuncian por una cosa falsa? A ver, cuando se hace una denuncia calumniosa, o sea, hechos falsos, pero que se hace la denuncia ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial, eso es un delito, es un delito contra el honor, eso se llama calumnia. Y ese delito está sancionado, digamos, en el Código Penal y además hay, por el medio que se usa, si el medio es masivo, por ejemplo, por la televisión, la radio, es todavía... Pero eso es muy difícil de probar, ¿no? No, pero porque si está la grabación... No, 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 él dice no la difamación, dice que te abran un juicio falso. No, pero es que tiene que haber una denuncia falsa, pues, y eso es calumnia, que es diferente a la difamación. Sí, claro, es diferente a la difamación. Entonces, si la denuncia es sobre un hecho falso, esa es un delito, se llama delito de calumnia, y si la persona que se siente agraviada hace el proceso penal respectivo, va a tener una condena y va a tener una indemnización, pero el tema es que lo haga. ¿Quién te llama? César, desde Los Olivos. César, ¿qué tal? Te escucho acá el presidente del Poder Judicial. Gracias. Señor Soberlín, buenos días. Disculpe, yo lo que tengo es dos tipos de denuncias respecto a la Corte Suprema. Primero, yo no sé lo que pasa, porque parece que los jueces que están ahí no quieren estar ahí. Por ejemplo, el señor Villestén ha postulado un rectorado. El señor Ticona se ha ido al Jurado Nacional de Elecciones. Y también, si mal no me equivoco, el señor Enrique Mendoza ha postulado a la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo no sé cuál es la intención realmente de querer hacer un buen trabajo en la Corte Suprema, porque de verdad hay muchos temas de corrupción. Lo que acaba de decir algo sobre el señor José San Martín. Es Jesús por un lado. Y segundo, el tema de los trabajadores. El Poder Judicial, si bien vuelve a casi 30 días, y no nos dicen concretamente el señor Duberli cómo va a solucionar o qué acciones se están tomando en concreto para dar solución a las demandas que se están dando. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué buscan otros puestos? Y la segunda es, ¿qué va a hacer para arreglar ese lío? A ver, con respecto a las postulaciones, son decisiones personales. Yo no las puedo calificar, en absoluto. Respecto a la segunda, ya le expliqué. Yo, sin ser presidente en ejercicio, he estado en las negociaciones, tanto con el señor Torne, como con Fernando Zavala, y nos han recibido con mucha atención. Y tres mil soles es extrainteresante. Y aparte, el Poder Judicial internamente también ha dado soluciones parciales. No son soluciones definitivas, porque todo es transitorio. Pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, y por eso que espero que los amigos trabajadores evalúen bien ese tema. Un bono de tres mil soles, Jimmy, ¿te parece mal? No, 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 no está nada malo. Me dicen, por favor, pregúntale al señor presidente de la Corte Suprema, ¿por qué muchas veces los jueces penales, y esa es una moda hoy en día, los jueces penales aceptan denuncias sobre temas civiles que se disfrazan de delitos? Son temas civiles, el abogado lo pone como que fuera un delito, y lo meten a la parte penal, porque la parte penal intimida más. No, efectivamente, ahí viene un tema hasta de psicología. Por ejemplo, una persona, uno le ha prestado un dinero a una persona X, cinco mil soles, no le quiere pagar. Entonces, en lugar de hacer un proceso civil de cobro de soles, le hace una denuncia por estafa, que mediante engaño le logró sacarle los cinco mil y que hay un prejuicio patrimonial, y le buscan, digamos, los elementos del tipo penal de estafa. Pero si tiene también un buen abogado, inmediatamente le planteará una excepción de improcedencia de acción, lo que antes se llama la excepción de naturaleza de acción, que eso no es delito, porque eso es una deuda civil, y una deuda civil, salvo la de alimentos, puede ir a la vía penal. Pero, caso contrario, tiene que ir a la vía civil. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, pues, las personas dicen, ah, no, pues en la vía civil me van a demorar mucho tiempo, en cambio, si yo lo llevo, aunque sea la policía, y la persona que le tiene miedo hasta ver a la policía, dice, no lo arreglo más rápido. Es que tu libertad está en juego, porque soy distinto a la vía civil. Marcel, Marcel nos llama al cercado, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chico? Hola. ¿Qué tal, buenas? Estaba escuchando el tema de los autos, de la flota de autos, de que habla el invitado. ¿Cómo es posible que un auto se malogre en cinco años? La mayoría de estas cifras tienen carros hasta de 20 años, y funcionan de maravilla. Cinco años, un Tiana, un Nissan, que no pasen mantenimiento, y se malogren un timón, y que compren Lexus, y que compren las diferentes clases de vehículos que tienen. Esas son gollerías. Esas se llaman gollerías. Para todo lo que ganan, pues, ese es pésimo, 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 pues, el presidente puede judiciar, lo vamos a atender. Bueno, gracias. Marcelo está en contra de los autos, como he visto. Bueno, pero ese no es un tema, pues, personal, pero además quiero hacer una aclaración, mire. Hay que saber también, pues, de autos. Miren, yo cuando estuve en el Congreso de la República, el año 86, compramos, también con un crédito del Banco de la Nación, un auto, este, Toyota Corona 2000. Ese auto, como es mío, y, digamos, yo pienso que los carros también, las fábricas los producen ya en función de la, de, digamos, de la demanda, de las ventas. Ese carro yo lo tengo en Chiclayo, es el único carro que es de mi propiedad, y lo tengo en buenas condiciones. Porque la misma máquina, el mismo automóvil, permite, digamos, un mantenimiento, y que, que, que dure. Pero, el señor, pues, tendría que estar en mi condición para saber que yo es el, yo he tenido el carro que le dio el Nisanteana, y ya no sirve, pues. Y que entonces, que vamos a andar en, que sé yo, en un taxi, eso es una cosa. Yo pienso que son cosas ya, bastante, ya, digamos, un poco... ¿Siguiente llamar, por favor? Hola. Jorge nos llama, dice Martín Deporre. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Pablo, muchas gracias. ¿Qué tal? En verdad, los temas son muchos, pero yo quiero preguntar lo siguiente. Hay varios casos que precisamente durante el tiempo de esta vuela judicial supuestamente no están avanzando. Entonces, hay casos de juicios que ya han caducado, porque lo mismo se va a decir, no, mira, por la huelga, este, tu caso ya ha caducado y hay que volver a presentarlo. O, por ejemplo, en el caso de un familiar que está pidiendo una pensión de alimentos, también, este, parece que ya el caso va a quedar en cero y va a tener que volver a empezar. ¿Cómo, cómo se va a hacer con estos casos de gente que no tiene la, la, la culpa de esta huelga, pero que sus casos ya están ya, este, en, digamos, ya no los tiene que volver a empezar con el mismo gasto de presentar los postes, volver a parar al abogado, etcétera. Gracias. A ver, primero, efectivamente, la, la huelga de los trabajadores del potencial genera, digamos, perjuicios en la tramitación de las causas y sobre todo, audiencias ya programadas se tienen que reprogramar. Eso es, digamos, una de las consecuencias de la huelga. Por eso estamos haciendo el esfuerzo para que esto se resuelva de la manera más pronta posible. Pero, por otro lado, por ejemplo, cuando el señor habla de juicios que tienen que ver con pensiones, es el tema que le llamamos justicia previsional. Pero, ¿sabe quién es el responsable principal ahí para ese tema? Es el Estado. Porque, ¿quién es el demandado? El Estado. Personas que han trabajado toda su vida para el Estado y le están reclamando la ONP, pensiones de 200 soles y 300 soles, y el Estado litiga y litiga, lo lleva hasta la Suprema. Es el peor empleador, el Estado. O sea, litiga hasta la Corte Suprema, pero lo que es más grave, ¿usted cree? ¿Pagan más en contratar estudios de abogados para que hagan la defensa del Estado como procuradores que se dedican solamente a apelar, apelar y apelar? Y cuando más barato les saldría, pagar esas pensiones y reconocer esas pensiones porque, dígase paso, ¿esa persona qué edad tienen? Tienen, ya están bordeando los 70, 70, y entonces incluso ni siquiera como carga ya podría asumir el Estado porque el pronóstico de vida pues es 5 o 6 años más, pero reconozco, entonces el Estado ya debe desistirse. Si hay sentencias de primera y segunda instancia que son favorables a los trabajadores, ¿para qué el Estado va a insistir? ¿Cómo hacemos con la carga procesal que más de la mitad de la carga, o cerca de la mitad de la carga procesal, usted me corrige, es alimentos, ¿no? Sí. La mitad, ¿no? La mitad, y en penal es el número uno. ¿El qué? En procesos penales, el delito de más monopólico es el de omisión a la asistencia familiar. Muy mal los padres son los peruanos, pero ¿qué hacemos con eso? Porque los tranca a ustedes completamente, más de la mitad, o la mitad, digamos, que ya es un montonón de los procesos penales por alimentos. Es que también ahí también hay un tema, miren, a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Yo, por ejemplo, escuché al presidente de la República en su campaña decir que se sumen las penas. Oiga, las penas ya se suman, eso se llama reincidencia y habitualidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un padre de familia que es irresponsable, etcétera, etcétera, comete el delito de omisión a la asistencia familiar, lo condena en un primer momento. Pero, ¿qué pena le ponen? Le ponen pena condicional. Pero, si lo vuelven a procesar, ya no le van a poder pena condicional, le van a poner pena efectiva. ¿Por qué? Porque tienen que sumar la pena del nuevo delito y tienen que ponerle un tercio o un medio del anterior delito, porque ese es el castigo por la reincidencia. Entonces, ahora tenemos como cinco mil presos por omisión a la asistencia familiar. ¿Y qué se va a generar? Que se van a generar otros procesos penales por el mismo delito, porque esa persona, como está presa, no puede trabajar para pagar. Emilio Pastor contó una vez luego que salió de la cárcel que estuvo en Pedras Gordas que en lugar de encontrar delincuentes, más de la mitad de la gente adentro era por alimentos. Me decía, oye, se meten preso a este, no va a pagar los alimentos nunca si lo metes preso es peor. Así es. En lugar de haber delincuentes y que habían tipos de los más normales que no, bueno, irresponsables porque no eran presos. ¿Siente llamada, por favor, ¿Siente llamada? Aló. ¿Cómo, perdón? ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, este, llamo para una consulta, mire, este, como el trece más o menos de noviembre, este, sale en el noticiero de una banda que habían agarrado, ¿no? Entonces, este, mi hijo mira con atención a nosotros, sus padres, y resulta que nosotros compramos un carro, sacamos así para pagar mensualmente en cinco años. Y miramos, mi hijo mira el número de la placa del auto que se veía ahí en el noticiero y era nuestro auto, ¿ya? Entonces, comenzamos a buscar porque nadie nos daba, no sabíamos dónde nos habían agarrado, nos hemos estado buscando, buscando en todas las comisarías, en las de DIN, en todas partes, hasta que por fin vimos con el carro, ¿no? O sea, digamos, donde estaba, donde nos habían llevado, y la, bueno, todavía no había comenzado la, la huelga. Entonces, lo que hicimos primero es llevar los papeles de contrato, porque nosotros les damos... sea más abstracta, no su caso individual, dígame, ¿qué, qué, qué pretende? En dos palabras, por favor. Bueno, yo lo que quiero saber es por qué la fiscal no nos quiso devolver el carro, ¿no? Bueno, yo soy ignorante en esas cosas, ¿por qué no nos quiso devolver? Y mire, ese carro se paga mensualmente, entonces yo quiero saber si ha sido cosa de ella, su error, porque no nos quería atender, no quería recibir nuestros papeles, o es así el procedimiento. Ok, gracias. Bueno, la cosa es muy sencilla, pues, este, ya dije al comienzo, hay funciones y funciones. Eso es cuestión de la fiscalía. es sencillo, pues, simplemente hay que quejarse. Última llamada, por favor. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Perdón? Ricardo. Ricardo, ¿dónde lo llama Ricardo? Del Callao. Desde el Callao no llama Ricardo, la última llamada. ¿Cómo estás, Ricardo? Ok, muchas gracias, saludos al invitado. Gracias. Mire, mi tía va a cumplir 91 años, ex trabajadora de la empresa nacional de puertos, juicio de 6 años, 7 años con la ONP, todo ganar a la Corte Suprema, todo, no le dan ni siquiera un centavo. Todas veces, en abogados se han gastado más de 15 mil, 20 mil soles y hasta ahora no sale nada. Humala dijo que a los viejos hay que pagarle. Enrique Mendoza dijo a los viejos hay que pagarle. Al señor lo estoy escuchando, a los viejos hay que pagarle. ¿Cuándo le van a pagar? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta se la trasladamos obviamente al señor gobierno, pero aquí también yo pienso que los legisladores, por ejemplo, ya no está Javier Barrón, pero alguien pues que asuma legislativamente y que presenta un proyecto de ley que diga pues que ya habiendo sentencia de premudal en segunda instancia favorable a un trabajador o demandante como estas personas, pues que si el caso se dé por ser y que le comiencen a pagar. Para eso también, por ejemplo, ¿sabe cuánto tenemos de carga ahí en previsional? Es inmensa. No, gente, yo sé que previsional y alimentos es... Por ejemplo, solamente la sala de una de las salas de previsionales ha resuelto once mil casos este año y sin resolverlos todos. Entonces yo, por ejemplo, dentro de medidas de emergencia voy a tener que armar otra sala transitoria porque si no se me mueren... y es el Estado y es el Estado con la BNP básicamente. Así es. Si no, se nos mueren en el juicio pero luego al final le echan la culpa al Poder Judicial. Pero el tema es... La señora que le echa la culpa a usted la camioneta es verdad que usted es una gran paganina le echan la culpa de un montón de cosas y mucho de fiscalía. Bueno, ya nos dio la hora...